El copropietario del Islote del Francés, Jaime Cortés, se ha manifestado en contra de la propuesta de patrimonio para el suelo del Islote del Francés, al entender que solo un máximo de tres alturas de construcción obligaría a ocupar el 100% del suelo, hecho este que privaría la propiedad de ceder suelo público al consistorio de Arrecife. Claro, bueno, a mí no me afecta porque la edificabilidad que tiene el Islote es la del polígono en el que está el trabajo, que sería el charco, y el charco tiene dos alturas y media. A nosotros no te dan tres alturas, pues estaría dentro de los parámetros aceptables. Lo único que pasa es que tendríamos que ocupar el 100% del suelo. Es decir, que llenaría toda la parcela de construcciones, para entenderlo. Entonces, si ellos hablan de que hay que cederle suelo, de que quieren tener allí suelo para hacer un auditorio, para hacer un parque, pues no podemos ceder nada de suelo. Esto es así, o sea, o nos dejan edificar en bajo o nos dejan edificar en alto. Si nos dejan edificar en alto, sobra suelo para ceder, pero si nos dejan edificar en bajo, pues no hay suelo que se pueda ceder. Cortés añadió que el problema llegaría si les obligasen a construir un máximo de tres alturas y además a ceder suelo. Entonces, asegura el propietario, se verían en la obligación de reclamar una indemnización económica.